Llamame y llame Llamame y llame por favor Si tu dueño Eres a broma Y mi marido Llegó la pequeña Lulú Allá desde la cabrera Canta con perrito Y ya no me llame Solo Por favor ya no llame Y ya no llame por favor Y ya no me busquen Si se puede, se puede Por favor te ruego ya Hay mucho, como dice Y aquí en el dueño también tienes tu hogar Como dice Es imposible que yo te quiera a ti Ustedes Y aquí en el dueño también tienes tu hogar Como dice fuerte Es una pena que no eres por mi amor Como dice solano Solano No me llame No me busques No quiero cerveza No quiero plata Ya no me llames Por favor ya no me llames 9977 Si ya no me busques Ya no existes, ya no, ya no Por favor te llames Ahora usted ya no me dice Y ya tienes dueño, también tienes tu hogar Santi, ahí te cantas Es imposible que yo te quiera Cántale Santi, cántale Santi, cántale Y ya tienes dueño, también tienes tu hogar Cántale compadre, que no es la pena Que llore por mi amor Vete, vete Surenita Vete el otro de mi lado Ya no quiero tus amores Deja, baby, para que no te sigas Vete, vete Surenita Vete el otro de mi lado Ya no quiero tus amores Deja, baby, para que no te sigas Todos son mis ojos Esas son mujeres Futura suegra Futura abuela, futura suegra Y revuelve el levanto Y revuelve el levanto Ahí Ya Y ahora ¿A qué hora vas a bailar, Santi? ¿A qué hora vas a bailar, Santi? Llevó el bandido Llevó el bandido El grigazo En ese ritmo Y otro sabor ¿De quién? De la super buena onda ¿Para qué? Para bailar Para gozar Para cherear Para tomar Motógrafo Motógrafo Mañana mejor estudio Dice Tania Que hermosas mujeres Y ahora Mira ¡Eh! ¡Eh! ¡Sigue! 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 Si quisiera Maber la cintura La cintura La cintura La cintura La cintura Pégate el bandido Pégate el bandido Pégate el bandido Pégate el bandido La cintura La cintura La cintura La cintura ¿A qué hora te vas a mover? Dice ¡Ahora se mueve! ¡Sigue llorar! ¡Ahora vas a llorar! ¡Primera vez que estoy llorando! ¡Dime vez que estoy sufriendo! ¡Un riego nuevo, señor! ¡Allá! ¡2024! ¡Todo es nuevo! ¡Nuestro nuevo, amigo! ¡Solano! ¡Señor allá! ¡Fidel Solano! ¡Fidel Solano! ¡Fidel Solano está acá! ¡Eh! ¡Primera vez que estoy llorando! ¡Cómo dicen! ¡Primera vez que estoy sufriendo! ¡Primera vez que estoy sufriendo! ¡No lo puedo creer! ¡No puedo creerlo! ¡Yo tampoco! Me duele el corazón, me duele por tu amor, no lo puedo creer, no puedo creerlo, me duele el corazón, me duele por tu amor. Me duele el corazón, 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 me Yo no me tomo Nunca pensé Ustedes No ganaré Santi Quiero el dinero Nunca pensé Quiero nada Santi Soy tu hincha Menos por un amor Menos por tu amor Menos en el corazón 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 Ay, 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 me duele el corazón, 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 Ay, 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 me duele el corazón. Porque siempre estoy pensando en ella, igualito, y ella, ella no se atora sus chanchos. Ella prefiere el chanchero, ella está pensando en el pueblo, así es la vida, pero yo pienso en ella y ahí piense en su marido. Rubén Solano, Ay, ay, los amigos Hernández, Solano, no sé, me he olvidado, tiempo que no lo veo. Rubén Solano, Salud, Salud, Salud. Rubén Solano, claro. Que tira tus ojos, que tira tus ojos, dice. Ya estuvo hace rato, mi ojo la gana, me duele tus ojos. Para todas las ingratas. Con todas las hermosas. Con todas las hermosas. Ay, 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 ay. Salud. ¿Qué me refiero? Rebarrájate. Oiga. Cabocito guamado. Ingrata. 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 Me traccionaste Cuando más yo te querías Cuando más yo te amaba Y si no dame tu vida Y si no dame tu amor No dame La familia Solano La familia Solano Y si creta tú ¡Burro, salud! No me van a ser solteras Hay solteras o no hay solteras Solteras Arriba, solteras Y las cholas Arriba Las botellas Las cervezas Arriba Ustedes Oye Tu vaina ¡Cocacá, los varones! ¡Ha detrado mi vida! ¡Que engaño! ¡Han herido mi corazón! ¡Cocacá, mi ser! ¡Y ahora me encuentro borracho! ¡Cocacá, mi escocita! ¡Cocacá, mi ser! ¡Que no se va, bolas! ¡Quiero olvidarte y no puedo! ¡Cocacá, mi ser! 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 A la mano, a la mano, a la mano A la mano, a la mano, a la mano, a la mano A la mano, a la mano, a la mano, a la mano A la mano, a la mano, a la mano, a la mano A la mano, a la mano, a la mano, a la mano A la mano, a la mano, a la mano, a la mano A la mano, a la mano, a la mano, a la mano A la mano, a la mano, a la mano, a la mano A la mano, a la mano, a la mano, a la mano ¡Ahí! ¡Una falta había sido! ¡Bienvenida a la familia! ¡La familia nadadora! ¡Gracias, Tolano! ¡Gracias! ¡Ey! 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 ¡Ena Santi! ¡Y su nueva guantista! ¡Jueltina, Jueltina! ¡Jueltina, Jueltina! ¡Mueve la cintura, la cadera! ¡La cintura, la cadera! ¡Sati! 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 ¡Mueve la cintura! ¡Sóximo! ¡Ahí! ¡Siga moviendo, socio! ¡Va la vía, porque me voy! ¡Va por la cadera, la piura es suya! ¡A tu hermana le llama! ¡A tu hermana le llama! ¡La escopeta, la escopeta! ¡La escopeta, la escopeta! ¡Vamos! ¡Porque de ella no se escapa! ¡Porque de ella no se escapa! ¡Ni un solo pájaro vivo! ¡Ni un solo pájaro vivo! ¡Chiquita, chiquita, chiquita, chiquitita! ¡Bailando está la espopeta! ¡No, la palometa! ¡Salud, Jerry! ¡Miguel Solano! ¡Eh! ¡Feliz chiquito, Jerry! ¡Muerte, muerte, muerte! ¡Ey! ¡La cintura, la cadera, la cintura, la cadera! ¡Eso, eso! ¡Que me digas solo tu peso! ¡Va la cintura, la cintura, la cintura, la cintura! ¡Que policía quieres casarte! ¡Que policía no puede ser! ¡Que policía no puede ser! ¡Va, va! ¡Va, va! ¿Cómo? ¡Con el artista quieres casarte! ¡Con el artista sí puede ser! ¡Porque el artista sabe tener! ¡Baila, que baila! ¡Hasta, mujer! ¡Quite la coltita! ¡Hasta, chupa, chupa! ¡Mambe, que mami! ¡Baila, que baila! ¡Chupa, que chupa! ¡Así tiene la cantidad! ¡Hasta, mujer! ¡Y luego la pierna! ¡Hasta, como el pollo gordo! ¡Arriba, alianza! ¡Y dale! ¡U, u, 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 u! ¡Los cerveceros! ¡Los chineros! ¡Los hinchas de Javier Rodríguez! ¡Borrachas y miércoles! ¡Chupa, rápido! ¡Lo bueno que tienen a él ya! ¡Baila, baila, baila, señor! ¡Ya está, borracho! Dice que te han visto en el campanario Tirando tinturas con el taitacura Dice que te han visto en el campanario Tirando tinturas con el taitacura ¡Para el toro! ¡El toro cachudo! ¿Cómo haces el toro cachudo? ¿Cómo? ¿Qué está pasando con el toro? ¡Barray, baila, 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 baila! ¡Buenas, holanos! Buenas Solano Buenas Jorri Chiquita, qué bonita, mira Jorri, te quedas Yo miro allá Yo miro acá Allá, para acá Ahora Chiquita, qué bonita Cómo te quiero, chiquita Chiquita, flanita Cómo te extraño, chiquita Chiquita, bonita Cómo te quiero, chiquita Chiquita, flanita Cómo te extraño, chiquita Muévete No seas así Muévete Así, así Muévete No seas así Dios mío, ayúdame ¿Cómo se mueve Santiago? Ese pasito, pasito, chiquita Ese pasito, pasito, chiquita Ese pasito, pasito, chiquita Mira tu force Mira tu force Ahí está tu force Una, dos y tres Y ya estoy a tu lado Cuatro y cinco y seis Y ya estoy en tu pecho Una, dos y tres Y ya estoy a tu lado Cuatro y cinco y seis Y ya estoy en tu cuello Ahora Chiquita, chiquita Le quita Bonita Ahí Ahí Lleva, lleva San Trinco Él se llama Santiago Javier Porque allá Toma allá Los pocos En pocos En la luz Ahí Que decoyine su hijo Y la que más arriba Ey, ey No más más arriba Ey, ey Solteras arriba Qué bonito Es el lugar No te rotamos Esa guatita Guatita Esa guatita Guatita Borracho, borracho Me dice robaste esa hija bandido Borracho no tiene la culpa Si no Tu hija por seguirme Ey, ey Borracho, borracho Me dice robaste esa hija bandido Borracho no tiene la culpa Si no Tu hija por seguirme Ella borracha Y tú Yo sano Tomando agua Tomando agua Y Dios se lo cree Comiendo mi vida Comiendo su paldito de la vida Nunca es tarde Para volver a nacer Señor Hoy día El güiro Se te ha caído Errán pute El güiro Y la que más arriba Ey, ey La que más arriba Soñarás arriba Muchacha bonita Chiquita Chiquita Dormirá Chiquito Otra vez Soñarás arriba Que le dos arriba Ey, ey Que le dos arriba Oye, ey Otra vez Otra vez Para esto toma Huapanga Te quiero Toma un agua Se emborrachó Gracias Huapanga Gracias Gracias Diga a tus fans Ahora Si fuera soltera Me hicieras eso Si fuera soltera Me hicieras eso A ver Sube al escenario Sube al escenario Vete Sube, sube, sube Sube Dale 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 Dale, mamacita Dale Dale Dale, Dolores Fuerte Eres bonita, demasiado hermosa Yo nunca te dejaré para ese tonto Eres bonita, demasiado hermosa Yo nunca te dejaré para ese tonto ¿Dónde estás, pollo? Mirá que estamos en fotografía ¿Es así? ¡Ahora! Siguipa ya, siguipa ya Siguipa ya, siguipa ya Rodotito, rodotito, suavecito Rodotito, caiga chiquita, caiga chiquita Adoración, cantina Adoración, cerveza Lay, lay, lay Lay, lay, lay Nos hablan para Cintia, Rosel La gente de Wanda Huasca, la gente de Huasca Ya No, 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 no